Su sonrisa no logra ocultar Un instinto voraz Siempre frágil hacia el exterior Es tan solo un disparar Un momento de excitación La transforma en la revolución Labios color, rojo fuego Esto de aquí es para ti Siéntelo así Rojo fuego Que mata y muere por ti Cuando el viento imita su humor Puedes enloquecer Es inútil no intentes huir Ella no va a tener Quizás nadie te puede matar Ojos negros, mirada infernal Labios color, rojo fuego Esto de aquí es para ti Siéntelo así Subtitulado por Jnkoil Ciudad negra tu esclavo seré Pongo todo a tus pies Entre brumas te he visto bailar Nunca te olvidaré Sangre o rosa te puedo ofrecer Tú me dices, amálo a ver Labios color, rojo fuego Esto de aquí es para mí Siéntelo así, rojo fuego Déjate y vuelve por mí Labios color, rojo fuego Esto de aquí es para mí Siéntelo así, rojo fuego Quémate y vuelve por mí Labios color, rojo fuego Esto de aquí es para mí Siéntelo así, rojo fuego Quémate y vuelve por mí Labios color, rojo fuego Esto de aquí es para mí Siéntelo así, rojo fuego Quémate y vuelve por mí Quémate y vuelve por mí Quémate y vuelve por mí Quémate y vuelve por mí